El nutricionista me dijo que no se debe comer atún, pues al ser un pez muy grande contiene mucho mercurio. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Yo jamás tomo atún, jamás tomo atún, porque es que acumula mercurio, acumula mucho mercurio, es de los peces que más mercurio acumula, al igual que el pez espada o pez emperador, como se le conoce en otros sitios. Este tipo de pescado no debe tomarse porque son pescados muy grandes, cuanto más grande sea el pescado, más mercurio acumula. Son peces que son muy grandes, están arriba de la cadena trófica, es decir, se alimentan de otros peces, viven mucho tiempo y cuanto más tiempo, cuanto más grande son, más mercurio acumula. Entonces, atún totalmente desaconsejado. Un día va a un restaurante y toma un trocito de atún, no va a pasar absolutamente nada, pero lo que es de tu vida, de tu rutina diaria, mejor quitarlo de tu dieta, porque es que el metal pesado tiene un problema, que es que no se puede eliminar. Es muy difícil de eliminar, se queda dentro de tu organismo. Entonces, una vez que lo ha ingerido, ahí se queda. Por eso, lo mejor es no tomarlo. Hace algunos años, incluso hubo una campaña aquí en la Agencia de Seguridad Alimentaria, que recomendó no tomar más de cierta cantidad de atún a las embarazadas, porque podía afectar, y a los niños, porque podía afectarles en su crecimiento y afectar, por ejemplo, en el caso de la embarazada, al feto. Entonces, es una cosa bastante grave, desde el propio gobierno se alertó sobre el tema. ¿Cuáles pescados azules de pequeño tamaño recomiendas? Me pregunta Scarlett. Pues, hombre, el consumo de caballa es un pescado pequeño, pescado pequeño. Entonces, es más recomendable que tomar el atún. Lo mismo que os digo, el tema es la cocción. La cocción, si está muy cocinado, normalmente suele estar bastante cocinado, bueno, cualquier pescado que hagáis, pues el omega 3 se va a alterar, va a tener los beneficios de la proteína de la caballa, está con una proteína muy limpia y está muy bien, pero el omega 3 se ve alterado, entonces no vais a aprovechar sus beneficios, a no ser que esté poco hecha. Pero normalmente el omega 3 se va a ver muy oxidado, muy atacado. De todos los pescados que he mencionado antes, la caballa es un pescado más pequeño y yo lo recomiendo. Caballa, boquerones, en ese caso sí, tienen pocos metales pesados. Algo tienen. Todos los pescados, eso que quiero que quede claro, todos los pescados contienen pequeñas cantidades de mercurio. Los más pequeños tienen muy poquito, que no nos va a afectar, pero a medida que vamos aumentando de tamaño y aumentando la cadena alimenticia, por así decirlo, del pescado y en la cantidad de tiempo que vive, pues más mercurio, más metales pesados va a tener. ¡Gracias!